Exclusivo para Cienfuego a Fuego Net, el sepelio del secreto. Dan cristiana sepultura al joven Misael Colón, mejor conocido. Como el secreto. Bienvenidos a su canal de noticias, Cienfuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. En la mañana de este jueves, familiares y amigos le dieron cristiana sepultura al joven Misael Colón Luciano, cariñosamente conocido como el secreto. Se recuerda que este perdió la vida en un lamentable acontecimiento ocurrido en el sector a los ciruelitos de esta ciudad de Santiago. Misael Colón. Misael Colón. Misael Colón. Misael Colón. ¡Suscríbete! 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 Música 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 Música